Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca Y vamos a ir presentando a los invitados que se acoplan aquí al programa que ya están sentados Estamos esperando a don Juan Jara que se arretase un poco pero de breve va a llegar Sabemos que va a llegar nuestro querido doctor Pero mientras tanto voy a presentar a doña Ana Ruiz, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches Bienvenida Nada, bien hallada, ¿no? Y con nosotros también está nuestro querido señor Bermejo, estocayo de apellido, como yo Pero lógicamente hay diferencias aunque sean ideológicas, ¿no? Buenas noches Y de chaqueta hoy también Y de chaqueta, de chaqueta hoy, negra y blanca Pero vamos, más rojo que nunca ha estado hoy el programa Buenas noches Buenas noches Y amigos, vamos a conectar mientras tanto Bueno, ya tenemos a don Juan Jara que ya ha llegado, ya se ha puesto, ya está colocado, está guapísimo Buenas noches don Juan, ¿cómo está usted? Don Jesús, buenas noches Un placer estar una noche más contigo y con tus invitados Mucho tráfico hoy, ¿no? Mucho tráfico, sí, de noticias y de sinvergüenzas Pues vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dicen La descabellada teoría de Miguel Riz sobre la Agenda 2030 y la energía verde Consiste en destruir nuestro país Tenemos al otro lado de Sky a don Miguel Riz Buenas noches don Miguel, ¿qué ha pasado con usted? Y la sexta y su gran documental Hola Jesús Ángel, amigo Pues nada, por lo visto me perseguían Me perseguían en, sabes que hemos estrenado en más de 30 cines en toda España Con un éxito tremendo, gracias a Dios Y me perseguían, estuvieron intentando hablar conmigo De lo que me enteré posteriormente Vieron el documental en Alicante Justo el día que yo no, el único estreno que yo no pude asistir a él Y en Santander me cazaron Lo primero que les dije cuando me dijo la gente Oye, que están los de la sexta ahí preguntando por ti Creo que lo sacaron en la sexta Yo no veo esa televisión, ni veo ninguna Pero vi el Carmen Bueno, verá usted distrito televisión Sí, bueno, distrito sí, el Toro también Pero yo no veo esa televisión O sea, la televisión, televisión no la veo O sea, es decir, la sexta ante la trexto, estas cosas, ¿no? No me da la gana Y me decía la gente, pues que están ahí la sexta Y yo les dije, que eso sí lo sacaron Porque lo vi en el reportaje posterior que publicaron en redes Les dije, mira, lo primero que tenía que hacer la sexta Es cerrar la sexta, ¿no? Porque sois unos desinformadores Luego, los chavales, que yo no tengo nada contra ellos El cámara y el entrevistador Hacían su trabajo, les pagan por ello Obviamente Insistieron, 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 insistieron Y ya llegó un momento en que yo al chaval que entrevistaba Le dije, mira, vamos a ver Y me puse a hablar con él De lo cual sacaron nada, un fragmentito Pero le salió el tiro por la culata Porque si pensaban atacar Mi documental O dejarme como un Que fuera un poco Vamos, el chaval bajaba la mirada No sabía dónde meterse Porque obviamente Todo lo que yo le decía Pero usted en su documental Que lo Porque le critican Dice usted que la Agenda 2030 Es la responsable del cambio climático O es la que está creando ese Ficticio cambio climático Decía usted Claro Ahí ellos cortaron todo lo que quisieron y más O sea, yo lo que digo es que la Agenda 2030 Es simplemente la cara visible Que ya se quitaron la careta Los poderes que gobiernan Tanto España como el mundo occidental Desde hace ya mucho tiempo Estos poderes que ahora mismo Se reúnen en el famoso foro de Davos Y que nadie los votó Y resulta que están diciéndonos Cómo tenemos que vivir Y lo que tenemos que hacer Y dentro de sus planes Para España Sobra la agricultura, la ganadería, la pesca Es decir, el sector primario Que es de lo que va mi documental Y lo que quieren es sustituir ese sector El campo español Plagarlo de placas Plagarlo de aerogeneradores Y de minería de litio Eso es lo que quieren y lo que pretenden Porque les sobra No solo en España En toda la Unión Europea Que de eso no querían hablar A mí me hablaban Del cambio climático Y yo ya Pero es que Todo esto que tú me estás contando De que si nosotros Negamos el cambio climático Yo no niego el cambio climático El cambio climático Es algo cíclico Pero lo que sí que niego Es que sea producido por el hombre Eso sí lo niego Porque Hago una pregunta en el documental Todo el que lo haya visto en el cine Lo ha podido observar Cambio climático O manipulación climática Esa es la pregunta Que hace usted el millón Claro ¿Y cuál es la respuesta? Hombre pues Esto ya Para la sexta Está claro que eso es Negacionismo puro y duro No se pueden hacer preguntas En este mundo dirigido Por el foro de la voz Cambio climático Si existe Siempre ha existido Pero usted lo que dice Que el hombre no influye Como están diciendo Todos los medios de comunicación Y la agenda 2030 De la forma que ellos dicen Que está influyendo Lo que yo les contesté Que sacaron un fragmento Pero me extendí más Es que el cambio climático A día de hoy Está siendo utilizado Como una excusa Para implantar Un control absoluto Sobre la población Para cambiar Nuestra forma de vida Para prohibir Que la gente Sin recursos Pueda tener Un coche Para llegar A ese control Que a día de hoy Existe En esa China Que todos conocemos Y llegará un momento En que aquí Se implante Si no lo paramos Se implante Un mundo parecido Al de allí La excusa para ellos Ahora mismo Es el cambio climático El cambio climático Ya te están culpando a ti Con la huella de carbono De la contaminación Cuando se sabe Jesús Ángel Se sabe Hay muchísimos Más científicos Contrarios Al cambio climático Producido por el hombre Que los que aparecen En los grandes medios De comunicación De falsificación De la realidad Hay muchísimos Más científicos Te decía Que aseguran Que el CO2 Lejos de ser perjudicial Para la naturaleza Es fundamental Punto uno Punto dos Tan solo La erupción De un volcán Produce mucho más CO2 Que todos los coches Que pongamos a emitir Y qué pasa Que nos están cortando El acceso A los centros De las ciudades Empezamos en Madrid La Almenda Central Acordaos Esto ha continuado Sigue continuando Y van hacia las ciudades De 15 minutos Con la excusa Del cambio climático Y qué quiere decir Una ciudad de 15 minutos Pues que te van a dejar Recluido Por tu culpa Según ellos Para que no contamines Recluido en una ciudad En la que A 15 minutos Puedes hacer de todo Es decir No vas a poder tener Un coche Para disfrutar De la naturaleza Por ejemplo Los coches eléctricos Los coches eléctricos Son un timo Es acabar con la industria Europea Es acabar con Cientos de miles De puestos de trabajo Y con la libertad De la gente Que menos poder adquisitivo Tiene Porque cuando terminan De trabajar Todos sabemos Que coges tu coche Te vas con tu familia Y te vas A donde sea Ahora ya no vas a poder hacerlo Según ellos Según estos Iluminados Del foro de Davos Que te están diciendo Que tú tienes la culpa Gracias al cambio climático Pues don Miguel Ruiz Pues muchísimas gracias De estar Aquí en el Mundo al Rojo Y Amigos Les recomiendo A todos ustedes El documental De Yerma Que se está viendo Por toda España Que es un auténtico Un auténtico Peliculón Lo voy a decir así Y hay que felicitar Al señor Ruiz Un fuerte abrazo Y cuídese mucho Muchísimas gracias A vosotros Por hacer lo que hacéis Doña Ana Ruiz ¿Qué opina usted De estas afirmaciones Que acabamos de decir? Bueno Lo primero le preguntaría La cosa que ya no está Pero Hace 100 años Y hace 200 años Tampoco Los ciudadanos Disfrutábamos Cada uno de nosotros De un coche Y menos De varios En una familia Con lo cual Esto Es acción del hombre Cuando habla De la acción Contaminante De un volcán Un volcán Puede contaminar Una única vez Y cada Muchísimos años La acción del hombre Es cada día 24 horas Y es más Este Antes solo El desarrollo Estaba en Europa Y en Estados Unidos Pero es que ahora En todos los Países emergentes También Están Produciendo Contaminando Y además Con muchísimo Más contaminantes De lo que se producen O con restricciones Que sí que la tienen Los países desarrollados ¿Usted cree que hay una dictadura Climática ahora mismo? No Claro que no Lo que sí que creo Es que tenemos que convivir Con un planeta En el que no hay plan B O sea Es el que tenemos Y el hombre Consume Los recursos De nuestro planeta Por dos Y No es Infinito Es finito Todos los materiales Y todo lo que podamos Consumir La contaminación Afecta A la producción Afecta A la agricultura Nos afecta A la salud Porque todos los En el momento Que podamos hablar Con el señor Jara Nos podrá decir También Él como médico Cuántas personas Alérgicas Y con problemas Sanitarios De salud En el asparato respiratorio Mueren cada año Y sobre todo A los más débiles Que más afectan Que son Niños Y ancianos Y esto es una acción Del hombre Directa La pregunta a todos ¿Hay dictadura climática? A verla Aila Sin duda Nunca Martus ha muerto Nunca ha habido Más Vida media Por persona Expectativa al nacer Que en este momento Y lógicamente Tenemos Alimentos transgénicos Hemos tenido Agujeros de ozono Que nadie nos lo ha contado Pero ya no existe O sea La mentira llega Hasta ocultar Lo que justifica Toda esta deriva Ideológica Que es Una mezcla extraña Entre el ultracapitalismo Brutal Antihumano Y el marxismo Más importante Entonces Se funden los intereses Para controlar A la pobre Clase media Mundial La europea Porque fuera de Europa En Estados Unidos Australia Japón Porque fuera de estos países No hay clase media Están los mega ricos Piensen ustedes En la India Brasil Y los obreros Los empleados Poco cualificados Pobres Que apenas tienen Para pagar Una economía De supervivencia Entonces hay que romper La economía La vida Que nos hace Más libres Más prósperos Y que además Es la que ambicionan Todos aquellos Que llegan A nuestros países A nuestras costas Es esa la que ambicionan No otra No la que dejan atrás Entonces Realmente Esto es una dictadura Ideológica Impuesta por Ese ultracapitalismo Brutal De En fin De Wall Street De Beijing De Allí donde estén Porque Realmente son poderes Muy oscuros Muy poco transparentes Y Después Pues todo El narcoterrorismo Venezolano Que quiere romper Pues la hegemonía Cultural Social Política Que sigue teniendo Occidente En los términos No me refiero A la Geográficamente Sino la cultura occidental Que nos permite Vivir como personas Humanas En nuestras casas Con nuestras familias Con un coche Con libertad Para elegir Lo que queremos comer Lo que queremos pensar Lo que queremos votar Esto les molesta muchísimo A los poderosos Narcoterroristas Y a los poderosos Ultracapitalistas Dictadura del clima A ver Es que la realidad Es más fuerte Que todas estas cosas ¿Cuál es la realidad? La realidad es que La gente Tiene que trabajar Queremos mantener Los niveles de vida Y de longevidad Que tenemos Y para eso Pues hay que Industrializar Y contaminar No hay otra Y que si no Que se lo digan A los alemanes Que no van a cerrar Las centrales térmicas Ni hoy Ni el año que viene Ni la siguiente Y que luego Hay aprovechados Del clima Para forrarse Y hacer demagogia Y politología Y salirse con la suya Pues también lo hay Como igual que los hay En otros aspectos Bueno Pero son fáciles De detectar Y los que están En contra De esos También utilizan Sus eso Para notoriedad Y para no sé qué También Porque viven de eso A la inmensa mayoría De la población Eso le da igual Lo que no le da igual Por ejemplo Es que Es verdad Que hay lugares Donde Pues Se respira peor Eres más infeliz Coño Porque si tú vives Al lado de una No sé De una fábrica De esta de aceite Yo no sé si ustedes Han pasado alguna vez De una De esas Pues es que O una industria De no sé qué O resulta que usted Tiene ahí un aparcamiento En un polígono Y están todos los camiones Que tienen 20 años Y no renuevan las flotas Y pues todo eso Es muy incómodo Y es asqueroso Y repugnante Y además Si no hace aire ese día No se ve por la calle Esta es la realidad Esto es incómodo ¿Ocurre eso En todo el planeta? No Ocurre donde vivimos El agua Por ejemplo Eso sí que es un problema Muy importante Y que hay que abordar Porque La sequía Sí que es algo Que es evidente O sea Que se lo digan Al señor Aragonés ¿No? Que va a tener que Cerrarle el grifo A los catalanes Que haya sequía Y que estén destruyendo Embalses Presillas No, no Están haciendo cosas Aún peor Por ejemplo Yo tengo una amiga Que se llama Pilar Esquinas Que es activista Ella es activista Del agua Pero para descubrir Sinvergonzonadas Que hacen en el agua Y claro Ella pues acaba De descubrir Pues un mar Le llamo un mar Porque es que si usted Se pone aquí En un lado No ve el horizonte No ve el final Un mar Que han hecho Al otro lado De la frontera De Portugal Con agua del Guadiana ¿Perdón? Sí, sí Ese río Que todos pensamos Que está Medio seco Que es el que no Que el que baña Doñana Y no hay agua En Doñana Y que cuando usted Lo ve pasar Por ahí Por Mérida Dicen ¿Pues esto qué es? Bueno Pues ese río El agua de ese río Se la están Están haciendo Un banco de agua Don Jesús Ángel ¿Para qué? Para saquear A la población Cuando no La haya ¿Me entiende usted Lo que le quiero decir? O sea que están creando El problema Posta Exactamente Eso es lo que hay que ver Entonces si ahora mismo Nos Es verdad que hay un Hay un ciclo de clima Que es Joder Ahora cuando viene una tormenta Es que tenemos que sacar La barca Por la calle Es que si no Es así ¿No? Bueno pues vamos a intentar Aprovechar ese agua Vamos a intentar canalizar Vamos a hacer trasvase Vamos a organizarnos Porque estos golfos Macho Cuando hay una crisis Se vuelve Luego nos van a cobrar El agua a precio de oro Como hicieron con las viviendas Que se quedaron con las viviendas Cuando estábamos todos Sin un duro Y se las quedaron A precio de saldo Y luego las vendieron Multiplicado por 10 Y por 20 Los fondos estos Al final Están ahora Con el tema del agua Esta es la realidad Señor Alvise Hay aprovechados Del clima Y cree usted Que el gobierno Está directamente Dejando España Sin agua O sin infraestructuras Para poder retener El agua Para luego hacer Un negocio Trememundo Con ello A mí permíteme ser Lo más conciso posible Primero estoy de acuerdo Con la señora Ana Y que nunca hemos tenido Tantos ingresados hospitalarios Por problemas De respiración Y cardiopatías Aunque no le agradecería Tanto el motivo De estos ingresos A Ford O a Nissan Como a Moderna Y Pfizer Pero bueno Y quien tenga alguna duda De lo que digo Que se vaya al Gregorio Marañón Que hay una planta única Y exclusivamente Para miocarditis De esa palabra Insisto Prohibida Que no se puede decir Ni en España Ni en Occidente Que empieza por la V Y acaba por la A Esto parece Este programa De acertijo De otro canal Muy conocido Y segundo Al final Quien defiende La agenda 2030 Son Pobres personas Tontos útiles Que no entienden Que esta agenda 2030 Política Es básicamente La herramienta Que tienen Las grandes multinacionales Internacionales Del sector Del transporte Y del sector del motor Para que seamos Todos los contribuyentes De Occidente Los que financiemos Esos planes Renove Y todo este tipo De políticas Al final Es la excusa Política De quienes financian Todo el entramado Político Para que lo paguemos Nosotros Los que pagamos Impuestos Ese es el gran Resumen De que es la agenda 2030 Pues amigos Vamos a Continuar Y vamos a continuar Con esto Que nos ponen los pelos Como escarpias Quiero ponerles un vídeo Un vídeo Del señor Zapatero ¿Se acuerdan Cuando Zapatero Dijo Antes de la sección De 23J Que iba a haber Una sorpresa Vamos a Escucharlo Ahora dice Que va a haber Una sorpresa Para las elecciones gallegas Escúchenlo Va a haber sorpresa Vamos a dar la sorpresa Va a ser presidente El José Vesteiro Vesteiro es un apellido Un gran apellido Vesteiro Nos dice muchas cosas Y Vesteiro Es que Vesteiro Es apellido de presidente No Pero No le veis Yo le veo Yo veo Vesteiro Y tiene una madera Unas trazas de presidente Inequívocos Va a haber sorpresa Vamos a dar la sorpresa Va a ser presidente Pues amigos La verdad que Bueno pues una declaración De Zapatero Que por cierto Coincide Con lo que pasó La última semana Del 23J Pero hay otra cosa Que ya Nos pone En alerta máxima Y son las encuestas De Tezano Este hombre Que hace unas encuestas Que parecen encuestas Que no tienen ningún sentido Con la realidad Pero luego Cuando llega a las elecciones Se ajusta A esa realidad Y miren Lo que dice la noticia Dice El CIS de Tezano Sitúa al PP Al borde de perder La mayoría absoluta Y prevé Una subida Para el PSOE Y el Partido Nacionalista Gallego Ahí tenemos la encuesta Si el PP sacó En las otras elecciones 42 escaños Ahora sacaría Entre 36 y 38 El Partido Socialista Las otras elecciones Sacó 14 escaños Ahora entre 15 y 13 Y el Partido Nacionalista Gallego Estaríamos hablando Entre 20 y 23 escaños Cuando sacó 19 Y Sumar Entraría en el Congreso Señora Elvise Lo hablábamos antes Cuando Tezanos Cuando Zapatero habla Hay que ponerse En modo pánico Y cuando sale Una encuesta De Tezanos Y dice abiertamente Que no va a ver Que no va a ganar El Partido Popular O que va a estar La cosa muy 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 ajustada Es que Como me dice el refrán Cuando ves la barba De tu vecino Que más por las tuyas A remojar Y además Sobre todo cuando hay Un 19% de votos Ceda Completamente Que depende de Sánchez Y Marlaska Bien es cierto Que en campaña electoral Los políticos Suelen decir Muchas cosas Y yo esto lo marcaría Dentro de En fin Lo que Rodríguez Zapatero Puede decir Que tiene la creibilidad Que tiene También digo Que si Tezanos Acierta Sería una Catombe Para la posición De este país Es decir Si en una situación En la que tenemos Un gobierno de España Que se pone a discutir Que hay terrorismo Del bueno Y terrorismo del malo Obtiene mejores resultados En las autonómicas gallegas El Partido Popular Pierde cinco escaños Como dictamina Tezanos Y Vox Ni siquiera entra Porque ahí no he visto Ninguna motita verde Que tipo de oposición Tenemos Que es incapaz De ganar Al peor gobierno De la historia Democrática De España Si es que El sistema electoral Nos da cierto grado De confiabilidad Pero si nos da Confiabilidad Vamos a decir Que es una democracia Y que los votos valen Y si no Que los partidos políticos Se despierten Los que son contrarios A lo que yo llamo Régimen En España Y sean críticos Con lo que está pasando aquí Señora Ruiz ¿Usted cree que Puede Haber Un cambio En Galicia? Puede haber un cambio En Galicia Después de lo mal Que lo hace el PSOE Pero los datos Que acabas De pasar Que son del CIS Están dentro De las horquillas O sea No hay grandes En ninguno De los partidos Que bajen Tres Cuatro escaños Dentro de lo normal Ahora mismo Hay una noticia Que ha estado Y que se supone Que algo desgastará Que es La contaminación Por los pellets Y la gestión Del Partido Popular Y cuando hay Algún tipo de noticias Como esta El desgaste Se produce Entiendo Que también Ha pillado Esos días Las campañas Se hacen muy largas Y pasan muchas cosas Pero no es nada extraño Estamos en campaña electoral Al que el señor Zapatero Diga que Puede haber Un trasvase Que va a decir Chicos Va a ir muy mal Y va a ganar Otra vez El Partido Popular Pues está animando A su parroquia De que tiene Probabilidades Con un nuevo candidato Con el señor Besteiro A ver si es posible Arrebatarle De una empresa Que hace el escrutinio Electoral Provisional Que ha estafado Al Estado Pero no es el caso Estamos hablando El CIS Ha sido condenada Por la Audiencia Nacional Pero usted habla Indra Indra Que ni una sola empresa Contratada por el Ministerio Del Interior Puede ser fiscalizadora De las elecciones Y de todas Perdona Eso lo dice la ley La ley de todas las empresas Que suministran Que son proveedores del Estado Todas tienen que cumplir Pero que estamos hablando Pero bueno Eso no lo cumple nadie Igual porque la ley No, no Es que la tiene que cumplir Lo tiene que cumplir Sí, también se tiene que cumplir La Constitución Y nos encerraron Tres meses Vamos a ver Que en España No se cumple la Constitución Y no se cumple la ley No hombre, como que no ¿Cómo se cumple la ley? Te ponen la Constitución Que no podías retener a las personas En el caso de una No, si no lo digo yo Lo dice el Tribunal Constitucional Que dictaminó En sentencia firme Como inconstitucional Los dos Estados de las miliciales O sea que sí Y no mezcremos cosas Y luego si dijimos Que el Partido Popular Se va a ver perjudicado Por la contaminación Que usted comenta Cuando el Partido Socialista Está literalmente Amnistiando a terroristas Pero, pero ¿Qué locura Está pasando en España? Pero me estás diciendo ¿Estamos culpando Al Partido Popular De una contaminación De la que no tienen culpa? Me has dicho antes justamente Hoy, no sé La cuestión del régimen Oye, en Galicia Lleva el régimen De Partido Popular Sin ninguna duda No sé qué cambio Sin ninguna duda Dios maldiga El Partido Popular en Galicia No produce desgaste Bueno, si usted Hubiera visto La entrevista previa a este programa Había visto Como lo primero que he hecho En este programa Es criticar la desindustrialización Criminal del señor Fijó Al que por cierto He criticado innumerables veces Porque este hombre Que hizo La inyección obligatoria A todos los gallegos Y eso me parece De verdad Criminal Y el señor Fijó Ojalá tenga los peores resultados De la historia Del Partido Popular Pues estamos hablando De una encuesta En que hay una horquilla Que para cualquier politólogo Una horquilla de Tres, cuatro, escaños Cinco escaños Es de lo más normal Pero no estamos hablando De entrada se equivoca Porque no estamos hablando De una encuesta Estamos hablando De un documento político Hecho a merced Hecho a merced Del Partido Socialista El señor Tezano Perdona Para que el votante Que tenga duda Que viva de la sopa boba Del Estado Diga Oye Vamos a ir a votar Que a lo mejor El Partido Socialista Puede ganar en Galicia Quien se crea En el CIS Las encuestas del CIS Yo me decogono El CIS hace cocina Como la mayoría De las empresas Demoscópicas Porque todas Se tienen que tratar Los datos Porque si no No se entiende La única encuesta Que vale son las únicas Y es la única empresa La única que se puede gastar Y elaborar Esa cantidad de datos Con esa cantidad De preguntas Y de muestreo Que ninguna empresa Privada Se puede pagar De hecho Las empresas pequeñas Demoscópicas Utilizan un muestreo Muy pequeño El muestreo Que hace el CIS Es que es De un valor incalculable Y además Es público Porque de eso Beben el resto De casas demoscópicas Sería de un valor incalculable Si no estuvieran Sistemáticamente manipuladas Y insisto Veamos el histórico Para mí no Y para la oposición De este país Y para cualquier Especto democrático Muchas encuestas Que ha acertado Y recuerdo Las anteriores Las municipales Las municipales Y las anteriores Y las generales ¿Quién ganó? El único que acertó El CIS ¿Qué decían las encuestas Tres semanas Antes de las elecciones generales El único que acertó El problema De que estos partidos políticos Como el PSOE O el PP Tengan los votos que tiene Es que tenemos Muy poca memoria Efectivamente Señor Jara ¿Cree usted Que Huele a A algún Cocido Como que vivimos En Su momento En El 23 de julio? Bueno Yo Como creo en el diablo Cuando ha aparecido Zapatero en pantalla Pues De pronto se ha metido En el estudio Un olor a azufre Pues que casi He tenido náuseas O sea Pues por supuesto Que si no lo hacen Es porque Alguien no les deje Pero de luego Que lo van a intentar Por supuesto Sistemáticamente Espera un segundito Señor Jara Que hay un problema Que se ha en pantalla Vamos a darle la palabra Y ahora Le damos la palabra Al señor Bermejo Bueno yo es que Yo como creo que El PP es una banda Con forma de partido Yo creo que Lo mejor que le podría Pasar a los gallegos Es que La próxima Creo es que es mujer ¿No? La próxima presidenta De la chunta Sea la Candidata del bloque Nacionalista ¿Pero usted cree Que eso es bueno Para España en este momento? Sin duda alguna Porque mire Yo le puedo decir O sea Que lleve ahí Enquistado Y devastando Galicia Lustros Un partido Que es lo que está Ocurriendo ahí Porque eso insisto Es una industria Política Ahí enquistada Que ni Dios Que la que es Una costra De esas que Vamos Que no sale Ni con Zotal La alternativa Pues hombre Un partido Que Dice usted Yo es que no les he visto Nunca gobernar A los del bloque Es que a lo mejor Esos llegan Y dicen Oye pues vamos a promocionar La industria gallega O vamos a ayudar A los pescadores O vamos a A los del sector primario A no sé qué Es que a lo mejor Lo hacen Pero los otros Es que están Un comunista Que cree riqueza Mire yo no sé Si son comunistas Si son medio pensionistas Yo lo que le digo Es que esa región Está devastada Devastada Y corrompida Por esa industria Política Que se llama Partido Popular Que allí Se enquistó El señor Fraga Y el señor Feijó Y esas encuestas Que hay ahí Pues bueno Es que Fíjese A quien se le ocurre Porque estos son Cada vez más torpes Poner las elecciones El domingo Donde son Los carnavales De Orense Todas las semanas Son los carnavales En Orense Usted no sé si sabe Que Orense Tiene unos carnavales Que lo flipas ahí O sea Se monta allí Un pifostio Que alucina ¿Sabe usted Quién es el alcalde De Orense? El señor este De democracia Orensana Esa semana Va a recaudar A ese hombre Un montón de votos Como los candidatos Que ponga Y esas van a ser La clave Esos son los que le van A quitar Al partido popular La chuta Ahora ya si podemos conectar Con el señor Jara Adelante El señor Jara Y sobre todo Vamos con ese análisis Que estaba usted haciendo Que vamos a situarlo De Que cuando vea Zapatero Pues lógicamente Se desatan todas las alamas Y cuando una encuesta De Tezanos Pues sale También se desatan las alamas Hay que decir Que en todo buen puchero Lo primero que hay que hacer Es condicionar La opinión pública Para decir Bueno esto ya se dijo En las encuestas Como pasó en el 23J ¿No? Bueno O sea La serie histórica De fracasos Como Como de Móscopo De Tezanos Es proverbial Solo ha acertado El 23 de julio Con serios indicios De que hayan pasado Cosas antidemocráticas Que no tienen nada que ver Con la voluntad popular Y bueno Pues que Si no hay nada que ocultar Investíguese Porque hay mucha gente Que opina Que realmente Está constatado Que se ha incumplido La ley electoral No sabemos Si también El 23 de julio Dicho lo cual Que en Galicia Más allá De que el partido popular En Galicia Sea una Cueva de víboras Corruptos Sinvergüenzas Como Lo era el PSOE En Andalucía Sí, sí Algo así O sea Otro régimen Como el PRI en México Absolutamente Eso no me cabe duda Yo No sé Si alguien En esta mesa Se ha ido del partido popular Yo me largué Porque otro gallego Nos convirtió En aquel momento En el asmerreír del mundo Y en un partido Irreconocible Con sus bases conceptuales Yo me largué Voluntariamente Para poder seguir Conviviendo Con mi propia conciencia Y por lo tanto Creo que No soy dudoso En esa materia Ahora bien Lógicamente Una victoria De la izquierda De esta izquierda No de cualquier izquierda Porque en Alemania Hay una izquierda Que a mí me parece Que toma decisiones Irresponsables Y serias Conforme a los intereses De la sociedad alemana Aquí no pasa eso Aquí todo este gobierno Toma decisiones Para los intereses De sus Propositores de origen De sus mentores de origen Y los receptores Una vez Que el pueblo español Se deshaga De ellos Solo trabajan Para sus intereses Porque de lo contrario En un país Que es medio húmedo Medio seco No iremos demoliendo Las presas De medio pelo Que solamente Activistas Como su amiga Detectan Porque la gente No se está dando cuenta La gente no es consciente De que la pequeña Y mediana Infraestructura hidráulica Española Se está demoliendo No es que no haya Un trasvase Del Ebro Hacia el sur Para no regar Los campos De golf de Murcia O la huerta Almeriense No, no Es que Estamos desmontando Nuestro sistema De infraestructura Dicho lo cual En Galicia ¿Qué puede pasar? Cualquier cosa Independientemente De lo que piensen Los gallegos Que está acreditado Que prefieren Un partido Relativista Blandito Tal como El partido Popular gallego Con muchos casos De corrupción Muy bien tapados Pero prefieren eso Que el melón por calar De ese marasmo De democracia Orensana Venegá PSOE Sumar Podemos Etcétera Todo Comunismo Casposo Con diferentes marcas Pues amigo Vamos a cambiar De tema Y vamos a hablar De esta noticia Que es brutal Dice el interventor Perdón El jefe De presiones De Marlaska Ejerció De confidente Con el entorno De ETA Desde el 2019 Tenemos al otro lado De Sky Al señor Perdiguero Señor Perdiguero Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches José Ángel Acabo de salir De trabajar De servicio Así que aquí estoy A pie del cañón Un día más Bueno esto es increíble O sea que el jefe De presiones De Marlaska Ejerció De confidente Con el entorno De ETA Desde el 2019 ¿Cómo se le queda A usted El cuerpo Formando parte De los cuerpos De seguridad De estado Que han sido Atacados Miserablemente Por la ETA Y ven ahora Que sus jefes Políticos Pues prácticamente Son primos hermanos Bueno pues Que al final Sea alguien Con ese cargo El responsable De instituciones Pidenciarias Que llegó al cargo Casualmente Justo días después De que Marlaska Fuera nombrado Ministro de Interior Pues ya da grima Y que encima Se comunique De forma personal Casi si cabe Jesús Ángel Con los abogados De ETA E incluso Con una etarra Hombre pues ¿Qué quiere que le diga? ¿Estamos dando cancha Realmente A terroristas Que han matado Más de 800 personas En España Y causando Más de 3.000 heridos? ¿Realmente Desde el gobierno De España Un puesto O sea un cargo O puesto Por el gobierno De España Está diciendo Que está hablando Con terroristas? Pues mira Jesús Ángel Yo no entiendo Entiendo que está En el gobierno Bildu Que dicen que no es ETA ETA ya no existe Pero sí que estamos viendo Con esta noticia Que usted acaba de nombrar Como este señor Repetimos Que no es cualquier persona Que es el Le diré el cargo Secretario general De instituciones pidenciarias Vemos como En los informes policiales En las comunicaciones telefónicas Ha hablado con Terroristas Ha hablado con Abogados Condenados por terrorismo Y al final Tenía un trato Personalizado Para contarles Cuando salían Cuando entraban Cuando se iba a favorecer Cuando se iba a acercar O cuando se iba a alejar A un terrorista ETA Ya digo que es Cuando menos lamentable Jesús Ángel Lógicamente Este señor Se le puede decir Que Ha estado colaborando Con banda armada Correcto Tendría que haber Una querella Contra él Por colaboración De manda armada Claro Evidentemente De ese cuenta Según Ángel Que es que Los interlocutores Con él Eran José Vázcarra Que era dirigente De SARE Y los abogados De preso de ETA Uno de ellos Fue condenado A 14 años de cárcel Por integración En el antagot terrorista En el 2007 O sea Que es que no decimos Que cualquiera Que hay gente condenada Por ello Y evidentemente Hay de ellos Informando en las conversaciones Estos abogados A Kubati Que evidentemente Fíjese usted Que no es cualquiera Preso Con muchos años de cárcel A sus espaldas En el cual era al final El que dirigía Desde la cárcel Qué hacer O qué no hacer O qué dirigir O a quién colocar O a quién poner Por tanto Como usted está diciendo Se le debe imputar Evidentemente Un delito De colaboración Con manda armada Cuando menos Venemos a ver Dirán que ya no es armada Porque ya no existe Ya no mata Aunque no haya devuelto las armas Pero que al final Jesús Ángel Me parece lamentable Que bien por el periodista Que ha hecho el trabajo De investigación Bien por que han sacado A fondo Un trabajo policial De mucho tiempo En conversaciones telefónicas Entre unos y otros Y lo que ha demostrado Jesús Ángel Es que había una Había una Un trato personalizado Porque directamente Hablaban con uno Arzuaga le preguntaba Quién iba a salir O quién iba a entrar Le hablaba Le comentaba El programa de tratamiento Que había individualizado Con la gente Del centro de la vida De Basauri Le agradecía La progresión A segundo grado De uno u otro Es decir Yo creo Jesús Ángel Que si alguien Tiene que cesar En este cargo Tiene que ser este señor Y que luego Pedirle responsabilidades Porque a este señor Le ha puesto Recordemos Un ministro del interior Señor Marlaska Mi jefe supremo Que es el que pone A sus cargos De confianza Como se llama En esos puestos Y habrá que ver Esa información que hay Hay causas abiertas Penalmente Con este señor Y con el resto De dialogantes Y veremos a ver Que sale Porque aunque El señor presidente Del gobierno Dijera en su momento Que de quién depende La fiscalía Pues eso Yo creo que la fiscalía En este caso No se debe inhibir Hablamos de terroristas Que han matado A casi mil personas En España Aunque quieran Blanquear a ETA ETA sigue ahí Como se está demostrando Y que dirige En los hilos De sus marionetas Desde la cárcel Con presos condenados Por matar a mucha gente Y que evidentemente Yo sigo diciendo Que no se reinsertan Porque luego hacen Festivales De alzamiento Y de alabamiento En las calles En los 11 de Torre Y que desde luego Esto alguien debería Poner un poco de cordura En sentido común Porque no sé A dónde nos llevan Pero desde luego No a la democracia No a una democracia Íntegra y plena Y desde luego A cualquier lado Menos un Estado de Derecho Pues señor Pérez Diguero Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo al Rojo Reciba como siempre Un fuerte abrazo De vuelta para todos ustedes Jesús Ángel Muchas gracias Buenas noches Y amigos Tengo que leerle Esta noticia Que dice Atención El interventor Y cinco letradas De Congreso Renuncian Por la deriva Del letrado mayor Puesto por el Partido Socialista Obrero Español Señor Albise Un escándalo ¿No? Y además Estas letradas dirán Yo me voy A ver si Por seguir aquí Me van a acusar De un delito De prevaricación Sobre esta última noticia Lo que hablábamos En la entrevista De cómo Han intentado controlar El servicio informático Lo han conseguido Y ahora Todos los técnicos Que llevan allí Casi toda su vida profesional Y que son reputados Y con credibilidad Y neutralidad Están siendo literalmente Purgados Porque esa es la palabra Para este gobierno de España Porque no consideraban Que fuera ni siquiera tramitable El proyecto de lidar De amnistia Que es abiertamente Anticonstitucional Y luego Sobre lo que nos Comenta nuestro amigo Subinspector de policía Me encantaría mucho Escuchar la opinión De doña Ana Aquí presente Porque recuerdo aquí Decir el 31 de mayo Que le parecía bien Que Bildu Llevara A una cantidad Nada De corosa De tarras Condenados por diritos De sangre Porque bueno Ya habían cumplido Sus penas Da igual La ley De partidos políticos Que decía Que si una estructura Política Tiene terroristas Condenados Ese partido político Tenía que ser Ilegalizado A usted le parecerá bien Entonces que también Haya confidentes De la ETA Como directores de prisiones ¿Verdad? No sé si confidentes O no Eso es una cuestión Periodística Del que lo haya sacado O como se haya sacado Esta información Que no es nueva Viene del año 2022 A lo que usted Me está preguntando Sobre una No sé En una tertulia Yo lo que vine a decir Es que todas las personas Que han cumplido condena Una vez que cumple Su condena Pueden presentarse A cargos políticos Sus derechos De sufragio Activo y pasivo Los dos Pues usted ahí Miente Porque hay una ley De partidos políticos Que dice que eso no es verdad No es cierto Pues nada Pongamos etarras Y terroristas Como ya ponemos a ladrones Vamos a poner a terroristas Tiene mentir habitualmente Tiene mentir habitualmente Me puede decir Usted dijo el 31 de mayo De 2023 En este mismo plató Usted dijo que le parecía bien Si nos pisamos Difícil Que nos entienda Primero que me entienda a mí Y segundo Por respeto a los A los telespectadores En cualquier caso Usted me ha hecho una pregunta Y le vuelvo a decir Sufragio Pasivo Y el activo Los dos Se recuperan una vez Que un preso Ha cumplido con su condena Aunque sean asesinos terroristas O pedófilos O pedazas Que sea violador O que sea un asesino Sus derechos constitucionales Vuelven a tenerlos Otra cosa Es la cuestión Ética La suya O la de cualquier otra persona Pero que no dice usted la verdad Que no lo dice usted Ley de partidos políticos Sí que me la sé Y conoce usted los derechos Constitucionales de los ciudadanos Y conoce usted la ley de partidos Es que van unidos Es que esa ley no es constitucional Pero decir si el terrorismo Bueno o malo sí O sea para la gente Para la gente que apoya a este gobierno O sea Las leyes son buenas o malas O hay derechos ¿Viene a decir que una persona Un asesino Un ladrón Tiene sus derechos constitucionales Abolidos de por vida? Vengo a decir Que la ley Es para todos igual Es para todos igual No para lo que un cierto sector del gobierno No es para lo que usted quiera No es para lo que usted no quiera Yo le dejo hablar Ahora voy a hablar yo Hay una ley De partidos políticos Que dice Textualmente Que una organización política Que lleva a terroristas condenados Puede ser ilegalizada Esto es una ley Aprobada y en vigor Pero oye Ahora vamos a hablar De los derechos constitucionales Y los derechos humanos De los terroristas De los asesinos De los pedófilos Y los derechos de las víctimas Siempre se olvidan Que curioso Y usted me habla de ética Y de moral Porque usted es una reputada No, no, es que usted se lo olvida Socióloga, etcétera Pues mira Yo me preocupo Por decir aquí Que las víctimas De estos asesinos Tienen derecho Y que es una auténtica Hecatombe política Una vergüenza nacional Que haya un partido político Como Bildu Que lleve entre los treinta y pico Estarras condenados A siete asesinos Condenados Por delitos de sangre Se fueron No fueron ¿Se presentaron a las elecciones? Claro que se presentaron No se presentaron Renunciaron Renunciaron No, eso no es verdad Denunciaron mediáticamente Renunciaron Renunciaron mediáticamente Bueno La próxima Cuando no le encaja Cuando no le encaja Las cosas Ya cambiamos Pero si es que usted miente Cualquier ciudadano Que esté viendo este programa Que se meta en las listas electorales Municipales del año pasado Y vea los nombres De estarras condenados Que fueron en las listas electorales Pero vuelvo a decir Que una persona Una vez que ha cumplido su condena Se ha asesino Violador Ladrón Mentiroso Lo que sea Recibe otra vez Y vuelve a tener sus derechos De sufragio pasivo Porque hay una ley No vamos a entrar en círculo Pero bueno La ley está para cumplirla Léetelo Señor Verá Señor Jara Vamos a ver Yo he sido candidato En varios momentos Y cada vez que lo he sido Se me ha solicitado Por parte de la formación política No he sido el único candidato Pues un certificado De antecedentes penales Si yo En alguno de esos momentos Hubiese tenido Alguna antecedente penal Mi partido Me habría dicho Pues no te presento Directamente Pero es una decisión De tu partido Juan Es una decisión De tu partido Correcto No está en ningún Ana Acabas de morder el anzuelo Si está en la ley de partido Claro Te mientes Si mi partido Me acepta A pesar de que yo soy Pues no sé Asesino en serie Lógicamente El problema Más allá de lo legal Es lo moral ¿Qué tipo de partido Asume que yo Siendo un asesino en serie Un terrorista Por ejemplo Que no Que no Se queda corto el tema Me admite en sus filas El partido Lo decide el partido Correcto Entonces La cuestión es ¿Cómo Con la ley de partidos En vigor Eso Hoy no tiene Ninguna repercusión Es que Hoy mismo El fiscal general Del estado Ha dicho Que se niega A informar A petición De la cámara Alta Porque no le gusta Tenerse que retratar O contravenir Los deseos No es lo mismo El estado de derecho También tiene una carga moral Que no va solamente A la letra de la ley Que también Por supuesto Pero lógicamente El problema está En que Es que hay determinados partidos Que no deberían estar A día de hoy Legalizados Tenemos un problema Con el pluralismo político No Muy grave No Tiene usted un problema Con la ley de partidos Artículo 9.3 De la ley de partidos Donde se sostiene que Incluir regularmente En sus órganos directivos En sus listas electorales Personas condenadas Por delitos de terrorismo Que no hayan rechazado públicamente Los fines y medio En juez Ley de partidos Usted miente Yo no me puedo convertir en juez Un señor que ha sido presidente Del partido político En la Comunidad Autónoma de Cataluña Ha sido presidente De un partido democrático Como Vox Fundador del partido Vox Ha sido vicepresidente Del parlamento europeo Y nadie se le ocurre poner Como lo de los más buscados Por la Interpol A su asesino Eso es muy grave Y tiene que ver Con la calidad moral De esta democracia No solo con la ley Que por supuesto Yo no soy letrado Ya pero No tiene nada que ver Con la causa nacional Es que que lo intentes Unir con la causa nacional Al señor Vidal Cuadras Me parece que tiene que ver Con situaciones Con otro país Que se llama Irán Y con sus relaciones Y sus trabajos Fuera de la política Con ese país Yo Eso es mentira también Yo creo que eso es especular Para mí Para la Policía Nacional Perdóname Y eso ya está ¿Dónde han detenido A este terrorista? ¿En Irán? ¿En China? ¿O en Colombia Cruzando un puente Un puesto fronterizo De Venezuela? Por favor Ya es usted capaz de mentir Incluso sobre el intento De asesinato De un político de renombre Pero al final Ha sido la causa De cualquier otro partido Que ha mandado Matar a Vidal Cuadras Lo que estoy diciendo Es que no es Irán Como usted está aquí afirmando Es Venezuela No se equivoca Es que preciosamente ¿Dónde ha sido detenido este hombre? Responde usted ¿Dónde ha sido detenido? ¿En Irán? ¿O en la frontera con Venezuela? Pero si es que las investigaciones Que salieron Ya donde se detenga la persona Me da igual Como si está en Kuala Lumpur Está relacionado Con las sus acciones Que estaba realizando Políticamente Empresarialmente Con Irán ¿Usted ha leído ¿Usted ha leído Las investigaciones De la Comisaría General De Información De Policía Nacional Sobre este caso? Le recuerdo Que yo he sido La primera persona En España Que ha publicado El pasaporte De este hombre Que intentó asesinar A Vidal Cuadras Que publiqué Porque Autovía escapó Que he publicado Todo esto En exclusiva nacional En este país Y le afirmo Que cuando usted afirma Que Irán Ha estado implicada Es mentira Es mentira Es que tu credibilidad ¿Dónde ha sido detenido? En Venezuela Informativa Periodística De verdad En serio Para mí Es nula Es nula Sí, sí Es nula En el Congreso No te dejan entrar En ningún otro sitio Con esa cantidad De bulos Bueno, no voy a decir Que día de la semana En el Congreso No te dejan entrar Es que es la leche También es mentira Que publicamos esto Gracias a él ¿Usted quién representa? Bueno, para usted Imagino que para quien Le esté viendo Usted tendrá la credibilidad Que tenga Yo tengo credibilidad Para más de 5 millones De lectores al día Y para casi 2 millones De lectores Y de seguidores en España Si contrasta las noticias Bueno, insulta usted A los casi 2 millones De españoles ¿Cuántas veces has tenido Que pagar? Porque te han denunciado Ninguna Cero ¿Y cuántas veces he tenido? Pregúntemelo Condenas en firme Por mentir Pregúntemelo Cero Ninguna Ninguna No tiene por qué creer En diciembre El 1 de diciembre de 2023 Publiqué El documento Del Ministerio del Interior Sobre las condenas en firme Que yo tengo Cero Ninguna Creo que tienes 3 en curso Ahora es en curso Ahora no son condenas Tienes 3 en curso Pero eso no es en firme Es que no es en firme Ojo Pero yo no tengo derechos De credibilidad Eso sí Los etarra Los violadores Y los pederatas Que ella defiende Para que vayan En listas electorales Y tienen derechos De credibilidad Yo no defiendo Ni a etarra Ni a violadores Ni a nadie Estoy diciendo Los derechos constitucionales A ver señor Elmejo Esto es un iaudito Vamos a ver Ana La ley dice lo que dice Claro Nos guste o no Y la constitución Dice lo que dice No, no La constitución Ni gaita No, no, no Perdona La constitución es supra Ana, joder A cualquier cosa Vale, vale No me interrumpas No seas tú como los demás Sobre Como es la Doña Ana Déjale hablar a ti Venga Sigue con la constitución ¿Puedo seguir ya? Sí, sí Es que tengo respeto No te voy a dar Un bocinazo Como hice el otro día No sé con quién fue Bueno Debe decir Ana La ley dice claramente Por favor Que Si un partido Incluye en su lista A condenados por terrorismo Que no se han arrepentido Es objeto de ilegalización Ese partido ¿Lo dice la ley? Uno Oye, te puedes callar Sí, luego te contesto Bueno, pues luego Pero por favor Deja de terminar Porque no vamos a ir a publicidad Ese del Duracell Termine usted Porque no vamos a ir a publicidad Y entonces Eso es meridianamente claro ¿Se han arrepentido o no? No lo sabemos Los detalles Eso que tal ¿Se fueron de la lista o no? Pues tampoco se sabe ¿Ha denunciado a alguien eso? Pues parece que no Bueno, pues ya está Yo de punto en boca O sea, el que venga aquí diciendo Que esos tíos o tías Están representando a alguien Que se calle Y si no Que hubieran denunciado en su momento Uno Punto 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 Segundo Lo de la noticia Que estábamos hablando De los letrados Que le ha dado Frank Serrato Un amigo nuestro Además que hemos coincidido tú y yo con él En algunos sitios también Es que ese nombre Bueno Y no es precisamente sospechoso De ser de derechas ¿Que hay confidencia entre los familiares De los presos Los presos y los funcionarios? Pues claro Siempre lo hay Da igual que sea uno de la ETA O que sea de San Petersburgo O de no sé qué Porque la gente Oye Habla Oye Que tal este Cuando sale Cuando viene Pues no sé qué Pues no sé cuándo Bueno Han grabado unos señores Sale el nombre del jefe de prisiones Normal que salga el nombre del jefe de prisiones Porque es el que tiene que decir Si Abra la puerta Cierrala Permiso para acá Permiso para allá ¿Es esto que son Como se dice Que son confidentes de la ETA? Pues hombre Vamos a ver Yo que quiere que le diga La ETA Yo creo que hoy Ni está Ni se la espera Pues amigos Nos vamos a publicidad No tengo que ir a publicidad Pues nos hemos pasado de tiempo Pero ojo Que vamos a hablar Atención Además después de las Exclusivas que ha dado el señor Alvise Vamos a hablar De las relaciones Poco adecuadas Entre la consorte Y el señor Pedro Sánchez Y vamos a hablar también amigos De cómo no De esa agenda Secreta Y esos encuentros Fuera de agenda Entre la consorte Doña Leticia Y el señor Sánchez Todo esto Después de publicidad No se me vayan Porque si no Nadie Nadie se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web alexandradv.com Bull Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Hijo ¡Chinad Gracias por ver el video.